Mientras tanto, mira, están reportando de París, está llegando una información de París, explotó una carta bomba. Este sistema había sido dejado de lado porque pues una carta la puede abrir cualquier auxiliar, ¿no?, de un funcionario. Pues, sin embargo, una carta ha explotado este jueves al ser abierta en las oficinas del Fondo Monetario Internacional. Una persona ha resultado herida leve, un asistente ejecutivo. Se lesionó las manos y la cara. El sobre tenía como destino la oficina del Fondo en la capital francesa y han sido evacuadas por precaución la deflagración de este sobre un día después de que el Ministerio de Finanzas alemán recibió un sobre con material explosivo sin que llegara a estallar. Aquí en México hacíamos una broma. Le dábamos el sobre a alguien, un sobre medio abultado. Y al abrirlo... Tenía un mecanismo, ¿no?, con una liga que se torcía. Entonces, a la hora de abrirlo se desenrollaba y sonaba muy feo porque chocaba contra el papel. Fuerte, muy fuerte, sí. Porque está sujeta a la liga firmemente. Y si le pones confeti, lo avienta, sale volando. También. Aquí lo más popular fue el chicle con chile piquín. ¡Ay! Sí, pero empacado tal como viene de la fábrica, ¿no? Y el cigarro con cuete. Ese también. Era característica de los maldosos que le aplicábamos a los que les teníamos confianza, ¿eh? Solamente. ¿No habría riesgo de que se quemaran la cara? Sí. Yo creo que sí. Y llegó a haber casos de gente que se quemaran. Tú platicas un caso, ¿no?, de uno que le dio una fumada a un cigarro ajeno. La broma no iba destinada a él. El cigarro era para uno que siempre andaba pidiendo cigarro, a pesar de que era rico locutor de la XCW. Pues por eso era rico, Héctor. Y tenía hasta un negocio villadante. Un negocio que consiguió, elogiando mucho al delegado y sus cartas a mis hijos. No, sí, tiene una historia muy interesante detrás. Y nunca traía cigarros, pero siempre a quien llegaba, sobre todo fumando, le pedía. Y entonces le daban el cigarro. ¿A quién se le niega? El villadante, ¿no? Sí. Sí, villadante. Yo recuerdo. Y estaba preparado para él y le dieron el cigarro. Pero se acercó otro a platicar. En pleno pasillo todos estábamos atentos. Y le dice, Dante, regálame un cigarro. No traigo, dice, me lo dieron. Bueno, varía. ¿Quieres las tres? En nuestro lenguaje común es una fumadita, órale. Así es. No, para que no estés con la tentación. Bueno, dijo el otro. Y agarró el cigarro y en ese momento le explotó. Dante se moría de risa, pero nosotros... De coraje. Pues, de desilusión. Sí, porque era para él. Tenía su nombre escrito, el cigarro. ¿A quién? ¿Supo quiénes le querían hacer la voz? Pues, ¿y qué, para qué? ¿O qué? No pasaba nada. Así se llevaban. Era clásico. Sí. Alejandro Perea Romero, de 55 años, en Ixtacalco. Cuando estaba en la secundaria, compraba los cigarros Baronet, que costaban un peso con 20 centavos. Me iba a la calle Uruguay, donde había tiendas para comprar palillos con pólvora. Y se los ponía dentro del cigarro. Cuando lo prendían, a la segunda fumada, le explotaba. Así me divertía yo en mi juventud. Sano. Bueno, había tiendas de bromas. Y en Gante había unas que tenían unas bromas, pero... Tremendas y bien hechas, además. Hay un encendedor. Nosotros tuvimos una visita. Una mujer muy elegante, muy distinguida. Incapaz de... Improperios o alguna falta notable. Y habían dejado un encendedor en una mesa, en un patio. ¿Te acuerdas, Manelí? Una mujer fina. Esas que hablan como si fueran de otro país, ¿no? Tienen un lenguaje... Que visten, que se peinan, que tienen un maquillaje de media hora, por lo menos. Y ni siquiera iba a fumar. No, fue curiosidad. Por curiosidad, levantó el encendedor que estaba a su lado. Y lo activó. No. Y dan toques. ¿Cómo que sí? Provoca una descarga violenta, fuerte. No se puede aventar, no sé por qué de esa sensación que no puedes separarte de él, ni abrir los dedos. Pero sí todas las de camionero. En Francia, todavía están temerosos por las pesadillas de los terroristas. Bueno, pues otra vez, dos personas resultaron heridas la mañana de hoy, en un tiroteo en un instituto profesional. El presunto autor llevaba varias armas y está detenido, lo aprendió la policía. Además de la explosión de una carta bomba en la sede del Fondo Monetario Internacional en París, como lo platicamos oportunamente, este tiroteo en una universidad en Francia. El hombre disparó al director del centro, que se encuentra herido, pero levemente. Así que hay alerta. Porque ellos están resentidos por dos ataques terroristas monstruosos. Y esto solamente alimenta las esperanzas electorales de la extrema derecha, que pretende sacarlos a todos. María Le Pen, hija de un pronazi de Alcurnia, que es la que ha aumentado su participación en las elecciones de una manera alarmante. En eso están precisamente, ¿no? Sí.